¡Sanini! ¡Tanches, tanches agujos lindos! Danzando duro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danzando duro, la vengancia ahora, que no solo empieza, vuelve la cabeza Danzando duro, para la sacia es una locura, ahora en la playa al mi lado Diga y va y fica esperado, quiero ver ese futuro Para la sacia es una locura, ahora en la playa al mi lado Ninguém va y fica esperado, oi, 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 oi Es para quebrar duro, vamos danzar duro, oi, oi